¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Anaís Salazar, bienvenidos a Noticias 62. Pues por supuesto, como lo están viendo, horas de tristeza y caos se vive en este momento allá en Guatemala, millones de pobladores, bueno, luego de que las erupciones de ayer del volcán de fuego estallara. Aunque las cifras van cambiando minuto a minuto, se estima que el total de muertos en Guatemala a raíz de las dramáticas erupciones del volcán de fuego, suman a más de 38 personas. Las evacuaciones continuaron hoy, ya son más de 3 mil y se calcula que casi 2 millones de personas están afectadas por este desastre. Los sobrevivientes agradecen estar hoy con vida y creen que hay más gente enterrada. Toda la gente no pudo salir, yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera. Por su parte, el gobierno guatemalteco declara al país en estado de emergencia. Plantear la necesidad de solicitar o plantear un estado de emergencia. Tenemos que ver de acuerdo a nuestra legislación lo que nos pueda ayudar a que esto se pueda dar. Creemos hasta este momento que puede ser un estado de calamidad, cuando menos en tres departamentos. Una de las comunidades más afectadas es el rodeo que terminó totalmente enterrada por la lava y las cenizas, según informes de la agencia del gobierno.